Sinaloa 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 años de trayectoria, ha sido multigalardonada nominada al Grammy Premios Lo Nuestro, además de la verdadera colección de discos de oro y platino que posee, y ha compartido escenario con estrellas de la talla D, Ednita Nosario, Los Tucanes de Tijuana y Banda Machos, entre otros, y bajo la producción musical de talentosos como Bebu Silvetti y Joan Sebastián.